Rosas sin espinas te regalaré mi amor por ti Siento como nuevo mi corazón Mario Mendoza Allá nos vemos Allá en Nueva York You feel like gay You feel like gay Wait, wait, wait Chicha Ponce es tía Estarás conmigo El logrado sentirme bien Llenarás mi vida Llenaré tu vida también Dame tus caricias Que quiero sentirte otra vez Llenarás mi abrigo Que otros ríos cortan mi piel Mi piel Mi piel Rosas sin espinas te regalaré Rosas sin espinas te regalaré 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 Salve, Salve Denise Contreras, el superior En Queens, Nueva York Nueva York Estarás conmigo, el logrado sentirme bien Llenarás mi vida, llenaré tu vida también Dame tus caricias, que quiero sentirte otra vez Llenarás mi abrigo, que otros ríos cortan mi piel Mi piel, mi piel Rosas y leptinas te regalaré Rosas y leptinas te regalaré Te regalaré Te regalaré Somos dos, nadie más Nunca podrás separar De ese amor que nació Hace un tiempo atrás Somos dos, nadie más Nunca podrás separar Ese amor que nació Hace un tiempo atrás Rosas y leptinas te regalaré mi amor Por ti Siento Como nuevo Mi corazón Sonido a la sombra USA En Queens, Nueva York Báilen en Marquitos Bruno Y las estrellas del éxito En Brooklyn, Nueva York Última Cállate en Brooklyn, Nueva York